Le está yendo mal también a Boric en Chile, ¿no? A los que ellos dicen son los más ricos. Pues muy bien, lo que ha pasado es que la Cámara de Diputados de Chile rechazó el proyecto de ley que es emblema del gobierno de Gabriel Boric, que habría creado el primer impuesto al país sobre el patrimonio. Es que esto, nosotros hace cuánto estamos en una situación parecida y que tenía como objetivo más financiar una serie de aumentos en el gasto. El proyecto fue rechazado, solo 73 le dijeron que sí al proyecto, no logró los votos necesarios, los votos mínimos eran 78 y eso hace pues imposible el trámite. Boric obviamente no está pasándolo bien, se ha quejado porque de eso depende, por supuesto, entregar lo que han llamado ellos las ayudas y asistencias sociales para impulsar los servicios sociales, dice Gabriel Boric, y reducir la desigualdad de Chile. Muy bien. Lo he venido diciendo desde el principio de mi tiempo en el Congreso que Daniel Ortega se está robando la democracia nicaragüense, es un robo a mano armada y no hay nadie en esta ciudad, en la ciudad de Washington, que lo esté deteniendo, específicamente la administración del presidente Biden. Ahora quiere hacer a su esposa Rosario Murillo co-presidenta, no vicepresidenta, co-presidenta. Y está dándole duro, está dando azotes a la iglesia católica, Nicaragua siendo uno de los países católicos más importantes de la América Latina. No le está permitiendo a la iglesia hacer un viacrucis durante Semana Santa. Cuando eso se vio, ni siquiera en los tiempos del dictador Somoza, ha cerrado universidades católicas, votó a Cáritas Católicas, que es una de las organizaciones humanitarias más importantes que hay en la América Latina. Se está metiendo con el sector privado, censurando a consejos empresariales. En otras palabras, está destruyendo todo lo que tiene que ver con la sociedad civil y con cualquier voz independiente en contra de su gobierno, de su régimen. Y la voz más independiente que siempre han tenido los nicaragüenses es la iglesia católica, aún en contra de los sandinistas, en contra de Somoza. Pero ahora Daniel es un dictador igual que Fidel. ¿Y dónde están los Estados Unidos? Bien, gracias. Pero aquí estamos nosotros, denunciándolos, día tras día. Mándeme su comentario. Presupuesto de los Estados Unidos no se lo aprobarán al presidente Biden. No olviden que la Cámara de Representantes, que es definitiva en esta materia, está en manos de los republicanos. Con una minoría, una mayoría estrecha, pero al fin y al cabo con una mayoría. El presupuesto de los Estados Unidos. Sigue mal el senador McConnell. Hacemos votos por su restablecimiento. Miren ustedes, los homeless en Los Ángeles y California hacen insoportable la vida en esos lugares, los homeless en California. Tal vez uno de los lugares más ricos, del país más rico del mundo, de los Estados Unidos. Dios santo. El premio Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa, contra los ataques a la presidenta del Perú. A propósito de Mario Vargas Llosa, tenemos que agradecerle un libro extraordinario que acaba de publicar sobre los pensadores económicos más importantes que influyeron en su destino personal y que lo llevaron del socialismo al liberalismo económico. Qué libro extraordinario el de Mario Vargas Llosa. Se lo recomendamos a ustedes, sin vacilación ninguna. El Vaticano, de Hualde a Grecia, es cultura del Partenal. Se pertenece a la Grecia. Qué duda cabe. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, amenaza a los Estados Unidos. Les dice que la amenaza consiste en que le dirá a los mexicanos que están en los Estados Unidos que voten en contra de quienes lo están mortificando. AMLO, esos ciudadanos mexicanos que están en los Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos y creemos muy improbable la influencia que tenga Anto sobre ellos. El ataque a Lenín Moreno por jueces de Correa en Ecuador. La justicia ecuatoriana en manos del expresidente Correa, que se encuentra fugitivo de la justicia en Bélgica. Vean pues cómo son las cosas. Ha robado China secretos militares a los Estados Unidos, en lo que parece. China se está armando hasta los dientes. Y tiene tecnología militar, al parecer robada a los Estados Unidos. TikTok es amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es lo que algunos dicen. TikTok. El niño colombiano con cáncer que tendrá a su papá al lado. El niño tiene un cáncer terminal. Su papá pudo llegar. Le dieron una visa especial. Es emocionante hasta las lágrimas. Esta figura del padre y el hijo. La figura del amor. El amor de un padre por su hijo. Y de un niño por su papito. Un niño a las puertas de la muerte. Múltiples desapariciones de multimillonarios en China. Este tema no se comenta con frecuencia. Pero hay una sucesión muy preocupante de multimillonarios que han desaparecido. ¿Qué sucede? Xi Jinping acaba de ser reelegido. Tiene los más amplios poderes que ha tenido un jefe de Estado chino en muchísimo tiempo. Xi Jinping reelegido por unanimidad como presidente de la China. Pero están desapareciendo los multimillonarios chinos. ¿Qué sucede? El hielo de la Antártida es de menor extensión desde que se llevan registros en 45 años. Es menor a 2 millones de hectáreas. Hubo tiroteo con varios muertos en Hamburgo. Alemania.